En el anterior video tutorial vimos las instrucciones de llamada a su rutina. En este vamos a ver las interrupciones, que es un procedimiento parecido al de llamada a rutina, pero en lugar de ser voluntario, es decir, nosotros en el transcurso de un programa, en un punto determinado, realizamos un CAL para que haga una su rutina, y cuando vuelve de la su rutina, volvemos al programa principal a dejarlo o a continuar donde lo dejamos. Cuando en lugar de ser voluntario es a través de un evento hardware, o sea, en un punto determinado, se ha producido, por ejemplo, la pulsación de una tecla, o ha llegado un impulso de un timer, automáticamente salta, sin tener que realizar nosotros ninguna instrucción, a la rutina de tratamiento de la interrupción. La dirección de inicio de la rutina, cuando realizamos una instrucción CAL, la proporcionamos nosotros. Por ejemplo, pues, si hacemos aquí un CAL 50, pues automáticamente tendremos que realizar la rutina de tratamiento a partir de la dirección 50. Para eso tenemos la pseudoinstrucción ORG, que nos indica a partir de qué dirección vamos a ensamblar. En el caso de las rutinas de interrupción, la dirección de inicio, es decir, la dirección de inicio, nos la proporciona lo que se llama el vector. El vector es una posición de memoria que contiene la dirección de inicio de cada una de las rutinas de tratamiento de las interrupciones hardware. En este, como ya comentamos en uno de los videotutoriales anteriores, este simulador tiene tres interrupciones. Se puede producir la interrupción del timer, que tiene un vector de interrupción cargado a la posición 02, es decir, en la dirección 02 tendremos que colocar la dirección de inicio de la rutina de tratamiento del timer. En la posición 03 se encuentra la del teclado, el teclado normal, y en la 04 encontramos la del teclado numérico. Es decir, que tenemos tres vectores de interrupción que tendremos que cargar con la dirección adecuada para que cuando se produzca esta interrupción, pues salte a la dirección de tratamiento de la rutina. Estos vectores de interrupción son fijos, no podemos cambiarlos, pero sí que podemos cambiar la dirección de inicio de la rutina de tratamiento de cada una de estas interrupciones. Bien, como veis aquí en la presentación, lo que hacemos es cargar el puntero de instrucción, lo pasamos a la pila para poder recuperar el punto en donde dejamos el programa principal, y después cargamos en la dirección contenida del vector determinado, en este caso, por ejemplo, la del teclado, la cargamos en el puntero de instrucción para empezar a realizar las instrucciones de tratamiento de la rutina. Después, al igual que había una instrucción RET para retorno de sus rutinas, hay una instrucción RETI que es para volver de las rutinas de interrupción. En realidad funciona de la misma forma que en el caso de las llamadas a su rutina, de los retornos de su rutina. Y después tenemos dos instrucciones especiales que son CLI y STI que lo que hacen es habilitar, en este caso, o deshabilitar, es decir, borrar las interrupciones. Eso nos permite, en un punto determinado del programa, hacer que se permitan las interrupciones y en otro, por ejemplo, es habitual en las rutinas de interrupción que empecemos con un CLI para que dentro de la rutina de interrupción, si no lo queremos así, que no se produzcan interrupciones. Bien, aparte de las interrupciones, en este videotutorial vamos a ver también lo que se llama instrucciones de entrada-salida. Hay que decir que en la mayoría de los microprocesadores, los sistemas informáticos, hay un registro que es el encargado de recibir o de mandar los datos a los puertos de entrada-salida. En este simulador, ese registro es el acumulador, es decir, que todos los datos, tanto de entrada como de salida, van a pasar por el acumulador. Existen dos instrucciones. La IN, de input, entrada. Hay que indicar el puerto. Este simulador tiene una serie de puertos asignados para cada uno de los periféricos. Entonces, el puerto, con la instrucción IN, lo que hacemos es, del puerto determinado de hardware, lo pasamos el dato al acumulador y el acumulador, como es un registro de la CPU, ya podemos trabajar con él. Eso sería INPUT. Es decir, los datos van a circular desde el puerto. Como este simulador trabaja con datos de 8 bits, pues los 8 bits de este puerto van a cargar el registro acumulador cuando utilicemos la instrucción IN. Y en la instrucción OUT hacemos lo contrario. Es decir, el contenido del acumulador va a pasar a el puerto. Tenemos periféricos tanto de entrada como de salida y algunos que pueden actuar en los dos sentidos. Por ejemplo, el teclado sería un periférico claramente de entrada. Es decir, la tecla pulsada, el código ACI es lo que se va a almacenar en el acumulador y también tenemos un periférico claramente de salida. Por ejemplo, la pantalla o los displays de 7 segmentos, como hemos visto en anteriores videotutoriales. En ese caso, lo que hay que hacer es colocar un dato en el acumulador y realizar la operación OUT con el número de puerto adecuado para que esos datos salgan al exterior. Bien, y con esto podemos casi finalizar la presentación porque ya quedan muy pocas instrucciones. Vamos a hacerlo. Tenemos otro juego de instrucciones especial que no pueden ser incluidos en los anteriores apartados que las hemos puesto en el apartado OTRAS que son muy sencillas porque en realidad es la operación NOP de no realizar operación. Es decir, es una instrucción simplemente para retrasar al microprocesador puede ser interesante en los bucles de retardo para ajustarlos y es una instrucción que no hace nada. Es decir, lo único que hace es por decirlo así hacer que el microprocesador espere un tiempo determinado. Y después está la instrucción HALT que es de parada que esta lo que hace es parar el microprocesador. No hay que confundir la instrucción HALT con la instrucción EN. La instrucción EN que es una pseudo instrucción lo que hace es que a partir de ella ya no se pueda ensamblar. Es decir, marca el final del ensamblado del programa y la instrucción HALT es una instrucción de parada. Es decir, puede ser que en alguna condición determinada queramos parar el programa o antes de acabar queramos utilizar esta instrucción para, por ejemplo, ver el resultado de ciertas instrucciones. Después está lo que se llama pseudo instrucciones. pseudo instrucciones no se refieren a instrucciones del microprocesador sino que se refieren a instrucciones que pueden ser del simulador o pueden ser del ensamblador. Por ejemplo, la CLO que es CLOSE que viene de CLOSE cerrar en inglés lo que hace es cerrar todas las ventanas de periféricos del simulador. Es una instrucción que afecta solamente al simulador. Y después están otras cuatro que afectan al ensamblador y son muy útiles porque nos permiten que el ensamblador se realice según nuestros deseos. Por ejemplo, la instrucción ORG seguida de una dirección lo que le indica al ensamblador es que empiece a ensamblar desde esa dirección. Por defecto, el programa empieza a ensamblarse desde la dirección inicial, 00. Pero ya sabéis que existen varias posiciones reservadas, por ejemplo, la 02, la 03 y la 04 que son los vectores de interrupción que tienen que estar cargados con un valor determinado. Por lo tanto, en algunos o en programas que utilizan las interrupciones suele haber una instrucción de jump a una dirección particular para saltarse esas instrucciones y poder no machacar el contenido de estos vectores de interrupción, la dirección de inicio de la rutina de tratamiento. Por lo tanto, nos saltamos utilizando las posiciones 00 y 01 pegamos un salto a una etiqueta por ejemplo inicio para poder empezar a trabajar sin tener que estropear los vectores de interrupción. En el caso de que el programa no requiera vectores de interrupción evidentemente este mecanismo no hace falta. Después tenemos otro tipo de instrucciones vamos a borrar porque aquí hay muchos datos que son las instrucciones de DBA DATABYTE esta instrucción esta pseudo instrucción lo que hace es cargar posiciones de memoria es muy habitual que trabajemos con tablas ya predefinidas en memoria o trabajemos con datos de prueba por ejemplo para probar ciertos programas entonces lo que tenemos que hacer es poner DB y el dato por ejemplo si yo pongo DB4F y esa instrucción sigue a un org A0 por lo que hago realmente lo que estoy haciendo con este par de instrucciones es colocar en la posición de memoria A0 el dato 4F es decir si yo tengo aquí la tabla de memoria que como veis está por filas y por columnas lo que hago realmente es en la casilla A0 en la posición de memoria A0 colocar el dato 4F diréis esto lo podemos hacer de varias maneras sí pero esta es la manera más cómoda otra manera por ejemplo sería utilizar una instrucción del microprocesador que sería colocar la posición del acumulador con un valor o directamente utilizando un valor inmediato pasarlo a la posición de memoria 4F eso se indicaría sabéis con corchetes cuadrados perdón esto no sería esto lo queremos poner en A0 luego la dirección es esta y el dato inmediato que queremos colocar es 4F esta sería la instrucción del microprocesador que simularía esta esta sería una instrucción que se ejecutaría o que ejecutaría el ensamblador y cargaría con un dato determinado una posición de memoria no hace falta utilizar la instrucción o repetidamente cuando los datos que queremos grabar son consecutivos es decir yo podría poner 4F volvería a poner DB con 3C o DB con 2A y así iría cargando las posiciones de memoria es decir la siguiente posición de memoria que sería A1 la cargaría con 3C y la siguiente posición de memoria la cargaría con 2A no es necesario volver a repetir el Lord el Lord marca el inicio pero automáticamente se van cargando en posiciones consecutivas de memoria después hay otra instrucción también muy útil que es para introducir códigos ACI correspondientes a una cadena de texto por ejemplo si yo quiero introducir los caracteres de las letras H mayúscula O L y A automáticamente el programa me calcula el ACI de cada una de estas letras y va colocando el ACI de la letra H en la primera posición que yo le indique por ejemplo si vamos a poner O80 pues en la posición 80 cargaría en esa posición cargaría el ACI de la letra H vamos a representarlo con la comilla así en la siguiente posición introduciría el ACI de la letra O en la siguiente introduciría el ACI de la letra A y en la siguiente introduciría el ACI de la letra A para colocar no hace falta que yo busque en la tabla que ACI corresponde al H ni a la O ni a la L ni a la A sino que lo hace automáticamente el programa tiene una pega que es que solamente es capaz de convertir caracteres mayúsculas es decir que si yo le pongo caracteres minúsculas aquí realmente lo que me va a almacenar en memoria son el ACI de los caracteres en mayúsculas y después la última S de la instrucción que vamos a ver es la EN que marca el final del ensamblado del programa esta instrucción EN evidentemente solamente puede haber uno porque lo que hace es decirle al ensamblador que a partir de esa posición ya deje de ensamblar o deje de convertir a anemónicos las instrucciones que hemos colocado en texto en el programa y con esto finalizamos ya la presentación sobre el juego de instrucciones de este micro PC de este simulador de PC en los siguientes videotutoriales empezaremos a analizar detenidamente tres o cuatro ejemplos para que veáis como se puede pasar de una idea a un programa y que el microprocesador sea capaz de realizar una función determinada hasta luego